El presidente Luis Abinader dejó este viernes en funcionamiento la primera fase de una serie de ampliaciones de nuevas áreas totalmente equipadas del Hospital José María Cabralibáez de Santiago. La primera fase de las obras se localiza en las alas sur y oeste del hospital entre el primer y sexto piso de la estructura. Con la ampliación de este centro, 29 nuevas estaciones de UCI se sumarán al sistema hospitalario de la zona. Además, el centro cuenta con 50 camas de internamiento que servirán para que los pacientes de escasos recursos de esta región reciban atención de calidad tal como lo ha prometido el primer mandatario quien durante su intervención resaltó los modernos equipos de los que dispondrá el área de imágenes de resonancia magnética que también fue construida dentro del Cabralibáez.